Estamos con Ricardo Becasezzi, que es el presidente de la Cámara de Turismo de nuestra provincia y le vamos a consultar números, como lo prometimos en la salida anterior. ¿Qué tal? ¿Cómo le va Ricardo? Bueno, ¿qué es lo que dicen los números en promedio en relación a este primer fin de semana largo? Bueno, con todo gusto, muy buenos días ante todo. Y respecto del promedio de ocupación, se mantuvo lo que habíamos estado comentando, digamos, en estos días, que es un 40% aproximadamente del promedio general. Es decir, es moderadamente bajo, pero bueno, con muy importantes expectativas para el segundo tramo, que es el fin de semana de ahora del 20 al 24. Es decir, ahí el tema levanta un 60, un 70%. Bien, bien, porque estamos próximos a las vacaciones, podríamos pensar que la gente iba a esperar ese momento, pero han salido a pasear. No, realmente, digamos, la posibilidad de más días es quizás uno de los elementos que ha incluido para que sea mejor este periodo que el que estamos transitando ahora. Pero nada, la nieve que nos ha ayudado con su presencia en la montaña y esperando realmente que alcancemos esos niveles ahora el fin de semana. Sobre todo turismo nacional. Básicamente turismo nacional, pero se mantiene un nivel de presencia de turismo del exterior, que es, digamos, tradicional ya en Mendoza, que tengamos mucha gente, digamos, de Brasil, que tengamos gente de distintos lugares, que gracias a la conectividad aérea, esto de estar con vuelos directos, digamos, a San Pablo, a Lima, a Panamá, hace que efectivamente Mendoza sea un destino en el mapa internacional. ¿La mayor demanda, la mayor ocupación, dónde se da? Digamos, ocupación adentro de la provincia. Bueno, la mayor ocupación normalmente en volumen es en el norte, producto evidentemente de la mayor capacidad que tenemos de alojamiento para los turistas. Es decir, también hay muy buen nivel de ocupación en el Valle de Duco, pero claro, ahí el volumen es menor, atento a la menor capacidad de alojamientos que hay. Y el sur también tiene una presencia importante, incluso ahora ya la próxima semana está empezando a funcionar las leñas, y esto es un atractivo muy importante, porque bueno, hoy es el único centro de esquí que tenemos en la provincia. Cerrando, ¿gasto promedio? Gasto promedio, para los niveles altos, hablemos de 4 o 5 estrellas, de 200 dólares en adelante. Para los niveles bajos, 60 o 70 mil pesos. ¿Por persona, por día? Por día, por persona. O sea, digamos, esos son más o menos los extremos. Marisol, un gusto, encantado. Sí, cortito, antes que se vaya, de este 40 a 45% de la cantidad de gente, ¿cuántos se quedan toda la semana? Me refiero, ¿han hecho esa descripción, esa separación? ¿Cuántos siguen hasta jueves y viernes? Me preguntan, ¿cuántos de este 40 a 45% que está hoy en la provincia se quedan durante toda la semana? Bueno, es una cantidad menor. No hay determinado un... pero no hay que calcular que de ese total del 40 no debe ser más de un 10%. Cuando hablamos de 40 o 45%, ¿números? Bueno, la capacidad total que tenemos en camas y que tenemos en disponibilidad está 30 a 40 mil, contando toda la provincia, ¿no es cierto? Entonces, los porcentajes tienen que ver con esos monos. Muchas gracias, ahora sí. Muy bien. Bien, chicos, ahí entonces los números que maneja el sector privado, que quiero decirles, no difieren mucho de lo que maneja justamente el gobierno, porque estuvimos haciendo la consulta y lo que nos decían es que hoy por hoy están manejando proyecciones que no han separado en primer fin de semana largo y segundo fin de semana largo, sino que han unido los dos y que no hablan de ocupación, porque eso lo van a tener cuando todo concluya, pero sí hablan de proyección. Y la proyección habla de un 60%, cuando lleguemos al otro fin de semana, de un 60% con picos del 70% de ocupación, algo así como lo que decía recién el presidente de la Cámara de Turismo.